Hola que tal a todos, vamos a probar una misión épica de semillas premium de uva de racimo Nos dan paquetes, nos dan 50 Hola que tal mis amigos, vamos a probar una misión épica de semillas premium de uva de racimo Nos dan 50 paquetes de semillas de plantas random, puede ser cualquier planta, hasta plantas premium Entonces también voy a aprovechar y voy a desbloquear la planta como tal Espero que sea de tu agrado, son 5 niveles Recuerdate que uva de racimo es una planta premium Todavía no, ya que esta planta es de un solo uso Insisto que todavía no Vamos a colocarla aquí Vamos a dejar que caminen un ratico, se hagan ilusión Y no va a llegar muy lejos Por ese motivo no he atacado rápido Porque sabía que iba a salir el zombie gallinero Entonces... Ahora sí puedo atacar Ahora sí puedo atacar con tranquilidad Este es que puedo colocarla aquí No es necesario que utilice tornillo No sabe de cuánto la destruye Vamos a utilizar la planta para que no se quede ahí haciendo nada ¿La gallina? ¿Qué ire? No sabe Lo dejó grave Muy poderosa esta planta Esta planta es muy poderosa Pero más poderosa es cuando la utilizas Donde está el zombie Si la utilizas lejos El ataque, la explosión No va a hacer tanto daño Si está lejos Tienes que utilizarla cerca Porque así como yo estaba haciendo con el zombie El gigante Le puse a Hugo de racimo cerca La explosión hace que le quite más vida ¿De acuerdo? Hace más daño Hace más daño la explosión que la propia suba Sola Corriendo por todo el lugar Vamos por la segunda Vamos a ver Vamos a atacar el más fuerte Desvierta Lo bueno es subirla de nivel Ya que así Se despierta más rápido Demostrar Utilizando Hugo de racimo a distancia Para que veas que no hace tanto daño Como aquí ¿Ves? Si la coloco aquí Es la diferencia Veniendoles Espera ¿Ves? Que rien ¿Ves? Espera Vamos Agüístelle ¡Risas! ¡Gracias! 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 Si ataco desde aquí no le va a hacer mucho daño, ¿no? Pero si ataco desde acá, más de uno va a caer. ¡Ahí hay un ataúl ahí! ¡Ahí hay un ataúl ahí! ¡Ahí hay un ataúl! ¡Ahí va todo! Es una excelente planta. Lo que tengo que ver es el tiempo de la recarga, ya que las plantas de explosivos tienen una recarga muy alta. Vamos con la tercera. Y me estoy despidiendo la recarga de invocación. Vamos a colocarla... Aquí. Vamos a resolver ese problema. Voy a colocarla aquí. Ahora sí apareciste, ¿no? ¡Ahí va todo! 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 ¡Gracias! 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 Pensé que se iba a buggear la planta Vamos por la cuarta ¡Gracias! 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 ¡ estos son los youtubers ¡Gracias! ¡Y tr blogs! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete ¡Gracias! ¡Argave ¡ wyd ¡Suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer algo de oro para así subir de nivel la planta a varios niveles, espero que me den 5.000 de oro. Vamos a adaptármela rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si me dan 5.000 de oro. Bien, pero necesito 5.000. ¡Mil! Bueno, aquí estaba. Algo es algo. Aquí tenemos a Uva de Racimo. Uva de Racimo es una planta premium. Entonces, su costa en sol es 150. La recarga muy alta, 35. El daño 1800. Bien, pero podemos aumentarla de nivel y así el daño aumentaría más. Aria 3x3. Es recomendado utilizarla muy cerca del zombie que quieres eliminar, para que así le haga más daño. Recomiendo utilizarla con zombies muy fuerte. Su familia es Bombamenta. Cuando utilizamos a Bombamenta, el daño aumenta a 4.200. Muy poderoso. Bombamenta. Bombamenta está aquí. Bombamenta está aquí. Hactualidad es muy buena. ¡Me ha gustado! La recarga es muy alta. Lo único malo de ella. Vamos a subirla de nivel. Recuelo, la T.Uva de Racimo es una planta premium. Vale 6,18 dólares. dependiendo de la moneda local de tu país muy bien vamos a ver hasta donde llega no tengo suficiente oro así que subiré hasta donde el oro llegue ahora recarga un poco ahora el consensual le va a bajar a 125 el daño es nivel 4 aumenta a 2100 y la recarga disminuye a 32 vamos a ver entonces nivel 5 quedaría daño 2200 y la recarga 25 se disminuyó 7 muy bien entonces si la subo a nivel 6 solo que no tengo oro el daño aumentaría 2300 y la recarga disminuye a 24 entonces la planta como tal a la recarga disminuirá así a 25 y luego a 24 nivel 6 ayudaría bastante ya que entre mala recarga más alta sea más difícil será invocarla y a su coste de 1 sol y a su coste de 1 sol le quedan 125 creo que te animes a desbloquear esta planta por supuesto vale dinero real ¿de dónde te puedes ganar semillas de esta planta? yo por supuesto tenía semillas de la planta porque me las había ganado en el tronco piñatas también el torneo arena búsqueda de peli justamente nos ganamos semillas de la planta jugando los niveles normal y difícil del nivel 1 también otros niveles estoy seguro que darán semillas no sé cuál es la planta misteriosa posiblemente sea agua de racina también en arena en el 2, 5 y 7 me han dado semillas de esa planta eso ha sido todo amigos espero que te haya gustado no se te olvides de compartir el video dale me gusta a la página de facebook para que si automáticamente te estés suscribiendo y suscribite a mi canal de youtube si no es mucha la molestia necesito suscriptores en youtube por favor lo agradecería bastante si te suscribes a youtube yo tuve así una gran plataforma y como tal me gusta mucho ya que en sí es una plataforma que me la paso bastante y puedo comentarte ahí más que de caída si te unes ahí estaría agradecido de acuerdo hasta pronto cuídate no se te olvide por favor compartir los videos para que si las demás personas los puedan ver y nos vemos en el video